El programa no fue decisión propia, es decisión de la nueva administración que tiene unas grandes ideas para el programa, pero yo muy agradecido siempre con mi familia de Azteca y efectivamente mañana me despido de Venga la Lidia. ¿Quiere decir que vienes a la coja todas las zonas? ¿No estará por el mundo? No he tenido ningún contacto sobre eso, ahora sí soy como free agent y puedo trabajar donde quiera, espero que me llegue una oportunidad pronto. Oye William, hace unas semanas estrenaste la música, digamos la silla de manera oficial.